Después de que Jesús sanara a un paralítico que entró por el techo Esa es la historia anterior tal vez usted recuerda eso Cuatro amigos abren el techo y empiezan a bajar al paralítico en una camilla Hacia los pies de Jesús y Jesús le dice tus pecados te son perdonados La más grande necesidad que el ser humano tiene pero después de esto Nuestro Señor Jesucristo siguió haciendo lo que varias veces ha dejado en claro Que es su principal obra, tarea y ministerio en esta tierra ¿Cuál es? enseñar el evangelio esa es la mayor obra Los milagros simplemente fueron una exhibición de poder y de autoridad Para confirmar el ministerio pero también como una parábola viviente De otro tipo de necesidades del corazón Pero lo que realmente Jesús vino a hacer es enseñar el evangelio Pregonar y proclamar las buenas nuevas de salvación Es por eso que nuestro texto inicia con estas palabras Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él Y Jesús les hacía milagros, Jesús los llenaba de pan, Jesús les llenaba el vientre Jesús les hacía saltar en un pie ¿Qué dice? Jesús les enseñaba ¿Se da cuenta del texto? Jesús les enseñaba Porque esa era su principal obra, esa era la razón de su ministerio Enseñarles el evangelio porque el evangelio salva hermanos Porque el evangelio es lo único que cambia el corazón de las personas El evangelio, la predicación del evangelio es lo único que mueve el alma Desde un lugar de tinieblas y de muerte hacia la luz admirable Ahora eso es lo que estaba haciendo entonces aquella mañana En las orillas del mar en Capernaum hasta que de pronto ocurrió algo Hermanos ocurrió algo en medio de nuestra historia que ilustra perfectamente El mensaje de las buenas nuevas hacia los pecadores Jesús predicaba las buenas nuevas, Jesús predicaba las buenas nuevas Y ahora Marcos nos va a ilustrar lo que es la predicación de las buenas nuevas en acción Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana Al que he titulado un llamado soberano, un llamado soberano En nuestra historia hermanos aparece un personaje Ese personaje se llama Leví, Leví es un nombre judío Leví es un nombre israelita Que luego fue cambiado más adelante a un nombre griego que es Mateo Ahí está Leví quien más adelante iba a ser Mateo Y que fue un discípulo de Jesús, se convirtió en uno de los discípulos de Jesús Y de hecho Mateo, Leví el personaje de nuestra historia Escribió uno de los cuatro evangelios Y murió apasionadamente por su Señor Pero en aquel momento y esto es lo crucial de la historia hermanos En aquel momento Leví no era precisamente el hombre más justo sobre Israel En aquel momento él era un recaudador de impuestos Y hermanos el día de hoy es un logro para un auditor ser contratado en la superintendencia de administración tributaria Trabajar en la SAT es probablemente algo que la mayoría de auditores piensa en algún momento en su vida Ahora en aquel momento no era así En aquel momento los recaudadores de impuestos eran personas que se dedicaban a cobrar dinero a sus compatriotas A su misma gente para dárselo al imperio romano Y el imperio romano lo que hacía era esclavizarlos El imperio romano a través de ese dinero ponía soldados y gobernadores Para que les aplicaran leyes que no eran las leyes de ellos Y les impusieran dioses rituales y ritos religiosos que no eran los de ellos Así que al final un recaudador de impuestos hermanos era algo terrible Ser un recaudador de impuestos era lo peor en Israel Y por si fuera poco, por si fuera poco No solamente ellos trabajaban para el gobierno invasor Sino que además por la Biblia sabemos que no había ni un solo recaudador de impuestos en todo Israel Que fuera honesto Todos ellos cobraban de más para quedarse con algo de dinero Vemos a saqueo, era rico y había robado mucho dinero Pero no solamente el ejemplo de saqueo Acompáñenme a Lucas capítulo 3 verso 12 al 13 Lucas 3, 12 al 13 dice Vinieron también unos publicanos Los publicanos eran eso, los recaudadores de impuestos Vinieron también unos publicanos para ser bautizados por Juan Y dijeron maestro ¿qué haremos? Y Juan les dice No exijáis más de lo que os está ordenado Porque eso era el patrón común Ser un publicano, ser un recaudador de impuestos Era sinónimo de ser un ladrón Te aprovechabas del pueblo Eras un ladrón que le pedías a tu mismo pueblo Dinero para el gobierno invasor Y encima dinero para quedártelo tú Así que aquí tenemos a nuestro amigo Levi Este hombre era un traidor a la patria Un pecho frío Era un idólatra al dinero Un hijo de mamón Era un codicioso Un avaro Y además era un corrupto en acción Porque nuestro texto nos dice Que aquella mañana Él no estaba en el templo orando ¿Dónde estaba hermanos? Estaba sentado en la mesa del tributo Así que él era un corrupto en acción Y hermanos a los ojos del pueblo Levi era la persona menos indicada Para seguir a alguien Que se iba a proclamar como el Mesías esperado De toda la nación de Israel El menos indicado Porque era un traidor Era un corrupto Era un avaro Pero hermanos Y ahora es cuando le pido Que preste atención a esto A los ojos de Jesús A los ojos del pueblo de Jerusalén A los ojos de Israel Este hombre era un paria Un desgraciado Pero a los ojos de Jesús Este hombre Aunque tenía la billetera llena Tenía un profundo vacío en el alma Así que Jesús Se acerca a él Y le hace un llamado Un llamado Que obviamente Podemos calificarlo Como un llamado soberano De ahí el título De nuestro primer punto De este mensaje Es un llamado soberano Hermanos ¿Sabe por qué es un llamado soberano? Porque no se debe A los méritos De Mateo Leví no tenía ningún mérito Leví era todo menos mérito No había ningún tipo de justicia en él Él era un corrupto Era un traidor a la patria Era un desgraciado Ante los ojos de la religión judía Pero hermanos Allí está Jesús Que toca a la puerta Y por su beneplácito Porque a Jesús le plació Algunos predicadores Algunos comentaristas bíblicos Son un poco más intensos con eso Y simplemente agregan Porque a Jesús le dio la gana Esa es la realidad Del beneplácito divino Esa es la realidad Del llamado soberano de Dios Porque a él le place Señor Pero y por qué no a otro Y por qué no a este Quizá este te pueda servir más Quizá este otro tenga Algunos galones más Quizá este tenga más justicia Por qué, por qué, por qué Por qué llamar a ese hombre Ese hombre es un miserable Hubieras llamado a un escriba Un fariseo Un conocedor de la ley Este conoce Cómo sacarle dinero al pueblo Bueno algunos Algunos teólogos contemporáneos De la prosperidad Pensarían que es un muy buen Individuo para su ministerio Verdad Para sacarle dinero al pueblo Pero hermanos No era la mentalidad de Jesús Jesús simplemente nos muestra Con eso Que no hay mérito ninguno En el reino de los cielos Que es un llamado soberano Que él llama a quien le place A quien quiere Lo atrae hacia sí mismo Y hermanos Con una sola palabra Le bastó a Jesús ¿Qué dijo Jesús? A mí me encanta Cuando las Biblias Tienen la letra roja ¿Ha visto usted la letra roja? Y en la letra roja A veces En esta historia en particular Está negro, negro, negro Y aparece una sola palabra Sígueme Solo con una palabra Le bastó Y hermanos La respuesta De nuestro querido amigo Levi Es inmediata Nuestro texto dice Que Levi Se levantó Inmediatamente De la mesa De los tributos Lo dejó todo Su trabajo Su posición Su riqueza Su protección Por el gobierno romano Porque hermano Ser un publicano Y dejar de ser un publicano Implicaba Que entonces Ahora entrabas En persecución Por parte de los dos bandos Porque habías sido Un traidor a la patria Pero ahora Eras un traidor Al imperio Así que De los dos bandos Te iba mal Pero él lo dejó Todo Lo dejó Todo Y que hizo Le siguió Se imagina usted Que Levi Hubiera dicho Señor yo te voy a seguir Pero dame No sé Cinco días Para poner las cosas En orden Es que los libros De la contabilidad Aparece que yo he robado Demasiado Entonces voy a ajustar Un poquito ahí el asunto Para que Y después me voy contigo No Espérate Voy a vender Las cosas que tengo Y después Voy a guardar ese dinero Y me lo voy a llevar Y así tendremos Para nuestro viaje No Sígueme Se levanta Y le sigue Quizá Haya alguien Hoy aquí Que al igual Que nuestro amigo Levi Cree que lo tiene Todo La billetera llena Un camino De rosas En la vida Pero tal vez Tiene el corazón Completamente vacío Si tú estás Así esta mañana Déjame decirte De parte del Señor Bueno es Es mi oración Es mi oración Que hoy puedas Sentir el llamado De Jesús Porque sabes Él sigue llamándote Él sigue llamando A muchos A muchos Levís Que siguen En la mesa De los tributos Él sigue llamando Él sigue llamando Con una manera Soberana Y eficaz Por medio De su espíritu Y a través De la predicación De la palabra Por eso Yo no puedo Evitar Hacer el llamado Si tú estás Hoy Escuchando el llamado De Cristo No endurezcas Tu corazón Como Israel En Meriva Si no Responde A la voz Del Señor Levántate De cualquier Comodidad Que tengas Levántate De cualquier Servicio Que tengas De cualquier Sistema económico Que tengas De cualquier Ídolo Que tengas De cualquier Tesorito Que tengas En el mundo Levántate De eso Y síguele Síguele Lo demás No importa Solo Síguele Pero también Y yo te pido Que por favor Te concentres En esto Porque también Hermanos Esta respuesta Inmediata De Leví Es un fiel Testimonio Para nosotros El día de hoy Para cada Discípulo De Cristo Hoy también El llamado Que hemos Recibido Nos comisiona Y nos exige A que lo dejemos Todo Y le sigamos A Él Cristo No busca Discípulos A medias Te sigo Con la mitad De la canilla Te sigo Con una oreja Te sigo Con un ojo Y el otro ojo Y la otra oreja Lo tengo fijado En el mundo No Cristo no exige Eso Cristo exige Tu todo Y aunque Hablaremos de esto Un poco La próxima semana En el mensaje De la próxima semana Creo que es fundamental Hermanos Para nosotros Que cada uno De nosotros Este dispuesto A dejarlo Todo Con tal De caminar Detrás Del gran Capitán De nuestra Salvación No importa Lo que tengas Déjalo Todo Y camina En pos De Cristo Pero continuando Con nuestra Historia Marcos El evangelio De Marcos No nos da Todos los detalles Ni siquiera Mateo Que fue el que Escribió Esta historia También No nos da Todos los detalles Pero Lucas Lucas si nos da Más detalles Lucas nos dice Que le vi Invitó a Jesús A un banquete En su casa Un banquete Porque Marcos Nos dice Y después Se fueron todos A comer A dónde Con quiénes Con cuántos Bueno Lucas dice Que fue Le vi El que le dijo A Jesús Yo te quiero Invitar a mi casa Vamos a mi casa A comer Hermano Le vi Estaba feliz Le vi Era un hombre Nuevo Había un nuevo Brillo en sus ojos Había emoción En su corazón Había felicidad Su alma Estaba hinchida Porque había sido Soberanamente Llamado Por la gracia De Cristo Y él quería Compartir esa gran Noticia con otros Él quería Compartir esa noticia Al punto De que nos dice Nuestro texto Que él invitó A todos sus amigos Su círculo Íntimo Su círculo De allegados Y quiénes eran ellos Quiénes Más publicanos Y más pecadores O cuando menos Pecadores visibles Entre el pueblo Porque y ese es el punto Elemental De la historia De hoy Todos Somos pecadores Pero Nos cuesta Reconocerlo Pero visiblemente Ahí estaban Los pecadores Y los publicanos Y de pronto En una explosión De celo santo Los fariseos Se encienden Se enfadan Se enojan Y miren lo que dice En el verso 16 Su parte B Dice Le hacen una pregunta Interesante a Jesús ¿Qué es esto Que Jesús come Y bebe Con publicanos Y pecadores? Otra vez ¿Qué es esto Que Jesús come Y bebe Con publicanos Y pecadores? Hermanos Esto es una declaración Muy fuerte Muy soberbia Y aunque Jesús Realmente no tendría Por qué haberles Dado una respuesta Sí No Jesús podía haber Hecho lo que Él quería Él es Dios No tendría Por qué haberles Dado una respuesta Pero Jesús Nos desea enseñar Algo importante Y es de hecho El énfasis central De todo este texto Que estamos estudiando Esta mañana Este es el énfasis De todo el texto Y eso nos lleva De la mano A nuestro segundo Encabezado De esta mañana Que es La gran declaración De propósito La gran declaración De propósito Hemos visto El llamado soberano Es Dios Quien llama Es Dios Quien atrae Es Dios Quien te dice Sígueme Y tú no puedes Resistirte Tú vas hacia Él Dejándolo todo Vas hacia Él Pero ahora Vamos a ver La gran declaración De propósito Y vamos a leer El verso 17 Ahí está La gran declaración De propósito Dice Los sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos No he venido A llamar A justos Sino a pecadores Y Lucas En el relato De Lucas Capítulo 5 Verso 32 Agrega esta última parte A pecadores Al arrepentimiento Porque hay gente Que dice Ya ve Jesús vino A llamar pecadores Así que Él recibe A todos Sí pero los recibe Para algo A pecadores Al arrepentimiento Hermanos La respuesta De Jesús Es contundente Jesús no Trabaja A medias Jesús da Una explicación Incisiva Punzante Ustedes Quieren saber Porque como Con pecadores Ustedes Quieren saber Porque estoy Con ellos Bueno Este es el Propósito De mi Ministerio Esta es la Obra que He venido A hacer Existe Una enfermedad De la que Todo ser Humano Padece Y ese Es el Pecado Y dice Jesús Y yo He venido A sanarlos Y he venido A llamarlos Al arrepentimiento Se da cuenta Este es el Énfasis Del evangelio Este es el Énfasis En la obra Salvadora De Cristo Sanar Aquellos Que están Enfermos De ese Gran mal De pecado Y llamar Al arrepentimiento Ahora bien Aunque esta es una Declaración De propósito Que se Se entiende A simple vista Yo creo que todos Entendemos esta Declaración De propósito Hermanos Y aquí no se Pierda Porque Aquí es donde Empezamos a Tratar de Estirar un poco Esta situación Jesús Estaba tratando Con algo Que es mucho Más Profundo De lo que Simplemente parece Al leer Esta declaración Esta fue su Gran declaración De propósito Pero Jesús Está tratando Con algo Más Profundo Permítame Explicarlo Jesús En este texto Está haciendo Una comparación Entre Entre quienes Los sanos Y justos Y los Enfermos O Pecadores Y Jesús dice Que los sanos O justos No necesitan A Jesús Se da cuenta El texto Dice Los sanos No tienen necesidad De médico Y yo no he venido A llamar justos Así que Los sanos Y los justos No necesitan A Jesús Esta es una Declaración fuerte Pero entonces Quienes son Los que Si lo necesitan Bueno Definamos A quienes son Y para Definirlo Yo quiero Que usted Piense Con qué Personas Está hablando Jesús Con escribas Y fariseos Por lo tanto Jesús Va A apelar O explicar Cada cosa Y cada cosa Uno la tiene que ver Desde ese punto de vista Desde la ley O desde el Antiguo Testamento Ellos eran expertos En el Antiguo Testamento Así que Creo que haríamos Bien En responder La pregunta De quienes son Los que necesitan A Jesús A la luz Del Antiguo Testamento Y No hay un mejor Pasaje Hay muchos pasajes Pero no hay un mejor Pasaje en el Antiguo Testamento Que defina La realidad De esta situación Que Jesús Claramente está tratando De explicarnos Y le pido Que me acompañe A Isaías Capítulo 1 Versos 4 Al 6 Y aprovecho Y advierto algo Este texto Ha sido mal utilizado En muchos contextos Y yo Yo lo sé Porque lo he escuchado Y lo he Lo he visto En muchos contextos Aplicado a Jesús Pero este texto No está aplicado A Jesús Este es de esos textos Donde no está Directamente aplicado A Cristo Si no está hablando De otra cosa Diferente Empieza El texto diciendo Oh gente Pecadora Pueblo cargado De maldad Generación De malignos Hijos Depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ira Al santo De Israel Se volvieron Atrás Porque querréis Ser castigados Aún Todavía os Revelaréis Toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Desde la planta Del pie Hasta la cabeza No hay en él Cosa sana Sino herida Hinchazón Y podrida Llaga No están Curadas Ni vendadas Ni suavizadas Con aceite Ahora el profeta Inicia el texto Señalando a un grupo De personas ¿Cuál es ese grupo De personas? Oh Gente Pecadora En primera instancia Se está refiriendo A todo el pueblo De Israel Gente Pecadora Llenos Dice el texto Llenos Y cargados De maldad Generación Maligna Hijos Depravados ¿Qué es ser Depravado? Tener una mente Radicalmente Corrupta Corrompida Y luego dice Que han abandonado A Jehová Y que ahora Están bajo La ira De Dios Ahora ¿Qué tiene que ver Esto con el hecho De los enfermos? Bueno Dice el verso 5 Toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Que se le quede Esa parte Toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Hermanos Isaías está Utilizando una Comparación Entre el pecado Y la enfermedad Él está diciendo Que el pecado El pecado Del pueblo Es una Terrible Afección Una terrible Enfermedad Es una Terrible Situación Que ha venido Sobre los Hijos De Israel Él utiliza Esta Simil Esta similitud Esta comparación Para mostrarnos Lo terrible Del problema Del pueblo El pueblo Está atravesando Por una situación Terrible Hacemos 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 Otra Pregunta Mire Mire otra Vez Esto Toda cabeza Está enferma Todo corazón Doliente Pregunta Hasta Hasta que punto Toda la cabeza Y todo el corazón Del pueblo Están Enfermos De pecado Hasta que punto Bueno dice El verso 6 Leamos el verso 6 Desde la planta Del pie Hasta la cabeza No hay en ellos Cosa sana Sino herida Hinchazón Y podrida Llaga Hermanos El pecado Es un mal Tan grave Que aún El mismísimo Pueblo Apartado De Dios Y que celebraba Entre comillas Culto a Dios Porque Este pueblo Al que le está Hablando Isaías Es un pueblo Que tenía el templo Que todavía No había sido Destruido el templo Y seguían Levantando Sacrificios Y seguían Matando a Cientos De cientos De cientos De animales Todos los años Y al final El templo Era más bien Una carnicería Que un lugar De culto A Dios Pero ellos Decían ser Los dueños Del culto Al Señor Pero aún Ellos Aún el mismísimo Pueblo Llamado Y apartado Por Dios Estaba Absolutamente Corrompido Totalmente Enfermo De pecado Se da cuenta Lo que está diciendo Desde la planta Del pie Hasta la cabeza No hay en ellos Cosa sana Sino herida Hinchazón Y podrida Llaga Hermano La enfermedad Del pecado Es tan Intensa Y no se pierdan Esto por favor La enfermedad Del pecado Es tan Intensa Que produce Ceguera espiritual Tú no puedes Ver la maravilla De Dios ¿Por qué? Porque estás Ciego Produce Insensibilidad Del alma Pecas Y pecas Y pecas Y pecas Y no puedes Dejar de pecar ¿Por qué? Porque estás Insensible En el alma Produce Ediondez Y mal olor En la conciencia En vez de que Tu conciencia Te acuse De pecado Tu conciencia Está podrida Eso es el pecado Hermano La enfermedad Del pecado Produce Putrefacción Espiritual Por dentro No estamos Bien ¿Cómo lo dice Nuestro Señor Jesucristo? Sepulcros Blanqueados Por fuera Muy bonitos Muy blanquitos ¿Verdad? Saquitos Camisitas Iba a decir Corbatitas Pero se me olvidó Que no traía Y todos Muy bonitos Pero por dentro Por dentro Vacíos Vacíos Eso ha producido El pecado Nosotros Así de terrible Es la enfermedad Putrefacción Espiritual Tenemos Estamos enfermos De rebeldía Contra Dios Somos rebeldes Completa Absoluta Y determinantemente Rebeldes Contra Dios Y finalmente La descripción Magna De cómo es El pecado En nosotros En una sola palabra Es Muerte 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 Por el pecado Estamos enfermos De rebeldía Contra Dios Pero al mismo tiempo La enfermedad Es tan severa Que todos Estamos muertos En vida Así es como Describe La Biblia El pecado Una y otra Y otra vez Ahora bien Si observamos El texto Y yo le invito A que podamos Volver al texto Anterior Verso 5 Por favor Dice Toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Hermanos El pecado Afecta A grandes Y a chicos A hombres Y a mujeres A casados Y a solteros A profesionales Y analfabetas El pecado Afecta A empleados Y a empresarios A políticos Y a ciudadanos El pecado Afecta A todos Porque toda Cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Se da cuenta Del texto Todo 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 Ah un momento Querido pastor Por favor Pero Los escribas Y fariseos No pertenecen A esta categoría De toda cabeza Y todo corazón Ellos no pertenecen Ellos son De otra élite Ellos son Practicantes Cuidadosos De la ley De Dios Y no puede Haber en ellos Pecado Ellos Ellos son El ejemplo A seguir Ellos son Lo que La insignia De todo Lo que está Bien en Israel Cuando usted Dice Alguien que no Peca Seguro tiene Que ser Un fariseo Verdad Esa podría Ser la idea De cualquier Persona En el pueblo De Israel En el tiempo De Jesús Pero hermanos Aquí está El problema Que quiere Tratar Jesús Aquí El problema Que Jesús Trata En nuestro Texto El problema Hermanos Es que los Fariseos Y escribas Creían Estar en una Categoría Superior Los fariseos Y los escribas Creían que Estaban en un Estrado más Alto Ellos eran Elevados Superiores Eran una Élite Distinta Mire usted Por un momento Las palabras Que pronuncia El fariseo En la parábola Que Jesús Cuenta Al pueblo En Lucas Capítulo 18 Verso 11 Dice Un fariseo Mire lo que dice Te doy Gracias Señor Yo me lo imagino Así verdad Porque no soy Como los otros Hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún Como esta Chusma Que está Aquí Venía Un como Este Publicano Hermano Se da cuenta Como ellos Mismos Eran Clasistas Elitistas Hacían Categorías Están Los Pecadores Y luego Estamos Nosotros Decían Están Los Otros Hombres Se da cuenta Los otros Hombres Los ladrones Los injustos Los adúlteros Los publicanos Y luego Estamos Nosotros Y por favor Piense en esto La realidad De los líderes Religiosos En Israel Era La auto Justicia Otra vez La realidad De los líderes De Israel Era la auto Justicia No es que ellos Fueran Tan buenos Como decían ser Sino que se Auto Justificaban A sí mismos Creyéndose Más Buenos De lo Que Realmente Eran No eran Todo lo Bueno Que deberían Ser Sino que Se auto Justificaban Creyendo Que eran Más Buenos De lo Que Realmente Eran Ellos Vivían Por sus Propios Méritos Ellos Vivían Por sus Propias Obras Hermano Su Religiosidad Era suficiente Motivo Creían Ellos Verdad Creían Ellos Pero era Suficiente Motivo Para que Dios Estuviese Admirado Y Asombrado Con ellos Eso creían Ellos Los fariseos Creían Que lo que Ellos Hacían Ponía A Dios A los Pies De Ellos Quizá Ellos Pensaban Que Que cuando Dios Los Veía Dios Decía Wow Allí Está Mi Campeón Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Y Saben Por qué Ángeles Ángeles Venga 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 Ahí Están Los Los Fariseos Ahí Están Se dieron Cuenta Ellos Son Mis Hijos Amados Mis Campeones De Batalla Saben Por qué Ángeles Saben Por qué Porque Ellos Diezman Hasta La Menta Hermano Eso es Una Exageración De Jesús Una Tremenda Exageración Porque Todos Sabemos Que La Planta O Las Hojas Más Bien De Menta Y De Ruda Son Demasiado Pequeñitas Diezmar La Hoja De Menta Y Diezmar La Hoja De Ruda Usted Imagínese Agarre Una Hoja De Menta Córtela En Diez Partes Agarre Una Partecita Y Lléve Al Templo Para Diezmarla Bueno Pues Así Eran Ellos Los Fariseos Creían Cumplir Tan Rigurosamente La Ley De Dios Que Habían Inventado Sus Propias Leyes Para Exagerar La Ley De Dios Al Punto De Hacerse Ver Ellos Más Justos Delante De No Se Consideraban A Si Mismos Como Pecadores Y Por Lo Tanto No Se Consideraban Necesitados De Nada Si Yo No Soy Pecador Yo No Necesito Nada No Necesito Salvación Mucho Menos Entonces Necesitaban La Gracia Divina Así Que Piense Por Un Momento Volvamos A La Historia Allí Están Esos Hombres Esos Hombres Que El Shabbat Caminan Solo 50 Pasos Porque 51 Es Pecado Ahí Están Esos Hombres Frente A Jesús Que Les Encanta De Echo Aman Orar En Público Porque Se Creen Más Piadosos Que Los Demás Ahí Están Esos Hombres Delante De Jesús Pidiendo Cuentas Que Se Creen Verdaderos Hijos De Abraham Y Se Creen Defensores De La Ley De Moisés Ahí Están Esos Hombres Delante De Jesús Hombres Justos En Su Propia Interpretación De Justicia Se Creen Justos Muy Justos Ellos Creen Que Merecen De Parte De Dios Una Medalla Que Dios Mismo Baje Del Cielo Y Que Les Ponga Una Medalla En El Cuello Y Que Les Diga Tú Eres Uno De Mis Generales Ánimo Esos Eran Esos Hombres Esos Fariseos Esos Escribas Y eso Detestable Eso Detestable Pero Hermanos Cuantos De Nosotros Alguna Vez Hemos Pensado Igual Que Ellos Yo No Yo No Déjeme Ir Más Profundo Cuantos De Nosotros Hemos Pensado Que Merecemos La Bondad De Dios Porque Hemos Hecho Muchas Cosas Buenas Para Dios Cuantos De Nosotros Yo Merezco Que Dios Me Trate Bien Yo Merezco Que Dios Me Responda Mi Oración Mira Tú Te Mereces El Infierno Pero Por La Gracia De Dios En Su Misericordia Él Te Ha Dado Su Amor Desbordante Pero Nunca Se Te Olvide Que Tú Iniciaste La Historia Siendo Una Oveja Perdida Tú No Eres El El Pastorcito Tú Eres La Oveja Yo Soy La Oveja Cuántos De Nosotros Hermanos Creemos Haber Cumplido La Ley De Dios Y Lo Y lo Que Esperamos Es Una Medalla En El Cuello De parte De Dios Esta Semana Si Oré Usted Y Que Esperas Que Te De Un Premio Nobel El Premio Nobel Por La Semana De Oración Esta Semana Si Usted Yo Tuve Todos Mis Devocionales Y Que Es Como Que Es Como Que Yo Le Dijera A Mi Esposa Esta Semana Te Cumplí Todos Los Días Y Que No Se Supone Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Verdad O No Hermanos Cuantos De Nosotros Hemos Descansado También En Nuestros Propios Méritos O En Nuestra Propia Justicia Para Creer Que Somos Aceptables Delante De Dios Yo Estoy Seguro Que Dios Me Acepta Porque Yo Me He Esforzado Por Vivir Una Vida En Justicia Me He Creemos Eso Hermanos Eso Es Terrible Eso Es Auto Justicia Cuantos De Nosotros Hemos Dicho Alguna Vez Es Que Yo Me Lo Merezco O Todo Lo Contrario Es Que Yo No Me Lo Merezco O Quizá Hermano Y La Última Pregunta Que Le Hago Cuantos De Nosotros Hemos Dicho Alguna Vez Yo No Soy Tan Pecador Como Esa Otra Persona Cuantos Hemos Visto A Un Alcohólico A Un Drogadicto Tirado En La Calle Y Nosotros Hemos Dicho Que Bueno Que Soy Cristiano Cuantos Hermano Me hace Exactamente Igual La Misma Persona Solo Que En Él Es Más Visible Pero En Mí El Alma Está Corrupta Al Decir Esas Palabras Parece Como Si Fuéramos Una Élite Superior Es Un Punto Más Profundo Cuantos De Nosotros En Alguna Ocasión Hemos Dicho Que Bueno Que Tengo La Doctrina Verdadera Querido Hermano Eso Es Precisamente Lo Que Jesús Está Justiciando En Este Texto Y Si Alguna Vez Hemos Pensado Así Cuán Profundamente Engañados Hemos Estado Por El Pecado Mira La Respuesta De Nuevo Mira La Respuesta De Jesús Él Observa Fijamente A Esos Hombres Que Se Creen La Élite Del Mundo Religioso Y Los Observa Y Permítame Hacer Un Paréntesis Para Que Entendamos El Dios Hecho Carne El Prometido A Las Naciones El Que Tendría Un Reino Cuya Justicia Dominio Y Paz Serían Por Todas Las Generaciones Aquel Cuyo Cetro Estaría En Su Mano Por Perpetuidad Aquel Que Sería Llamado La Estrella De La Mañana El Sol De Justicia Aquel Que Todo Israel Estaba Esperando De Pronto Le Dice A La Élite Religiosa Yo He Venido Por El Enfermo Para Sanarlo Y He Venido Por El Pecador Para Llamarlo Al Arrepentimiento Para Que Me Siga Hermano No se Trata De Nuestra Auto Justicia O Nuestros Méritos O Nuestros Galones En El Pecho O Nuestra Posición Religiosa Se Trata De Algo Más Pepe Permítame Permítame Preguntarle Cuando Es Que Usted Va Al Médico Buscando Ayuda Cuando Claro Hermanos Cuando Nos Consideramos Sanos Lamentablemente No tenemos La cultura De Los Chequeos Regulares Verdad Yo creo Que Mucha Gente Moriría O Mucha Gente No Moriría Si Se Hicieran Más Chequeos Habituales Así Constantes Pero No Tenemos Esa Cultura No Tenemos La Cultura De La Medicina Preventiva Sino De La Medicina Paleativa Vamos Al Médico Cuando Verdaderamente Estamos Bien Chuecos Cuando Estamos Partidos Adoloridos Con La Cara Torcida O Simplemente Cuando Estamos Enfermos Cuando Nos Sentimos Enfermos Ahí Es Cuando Vamos Con El Médico Bueno Hermanos Pues De La Misma Forma De La Misma Forma Cristo Vino A Sanar Aquellos Que Se Perciben A Sí Mismos Como Enfermos Espirituales Como Muertos En Vida Por Causa Del Pecado Aquellos Que Dicen De Sí Mismos Señor Vengo A Ti Porque Yo Sé Que Desde La Planta De Mi Pía Hasta La Coronilla De Mi Cabeza No Hay En Mi Cosa Sino Podrida Llaga Herida Supurante Porque Señor En Mi No Hay Otra Cosa Que Toda Mi Mente Corrupta Y Todo Mi Corazón Enfermo Con esta Declaración De Propósito Hermanos Jesús Le estaba Diciendo A los Fariseos Y a Los Escribas Miren Queridos Amigos Yo He Venido No Por Los Que Se Consideran Justos No He Venido Por Los Que Se Consideran Sanos Yo He Venido Por Los Que Se Consideran Enfermos Lisiados Del Alma Tullidos Del Corazón Yo He Venido Por Aquellos Que Reconocen Su Necesidad Vuelva Al Texto Conmigo Verso 17 Volvamos Al Verso 17 Mire Mire Lo Que Dice Jesús No He Venido A Llamar Justos Desde Arriba Los Sanos No Tienen Necesidad De Médico Hermano Cristo Vino Entonces Por Aquellos Que Tienen Necesidad Por Aquellos Que Reconocen Su Necesidad Bueno Yo Vine Al Evangelio Porque La Verdad Es Que Yo Consideraba Que Es Una Religión Bastante Buena Para Vivir Moralmente O Yo Vine A La Iglesia Porque Considero Que La Religión Es Es Un Buen Lugar Donde Mis Hijos Puedan Crecer Para Que Se Aparten De Todos Los Males De Este Mundo Yo Vine A La Iglesia Cristiana Porque Quizá Es Un Lugar Donde Yo Puedo Hacer Amistades Yo No Tengo Amistades En Mi Trabajo Ni En Ninguna Otra Parte Entonces Mis hijos Se Pueden Relacionar Yo Vengo A la Iglesia Porque Me Yo Necesito De Cristo Es Más Sabe Como El Mismo Señor Jesucristo Lo Dice En El Sermón Del Monte El Pronuncia Estas Palabras El Reino De Los Cielos Es Para Los Pobres En Espíritu Un Pobre En Espíritu Es Alguien Que Reconoce Enfermedad Un Pobre En Espíritu Es Alguien Que Reconoce Su Ceguera Un Pobre En Espíritu Es Alguien Que No Entra Ofreciendo Su Justicia O Sus Méritos Sino Que Viene A La Presencia De Cristo No Pudiendo Ofrecer Nada Más Que Su Pecado Aquí Estoy Mi Pecado Traigo A Ti Es Lo Único Que Puedo Hacer Te Traigo Mi Enfermedad De Rebeldía Soy Rebelde Contra Dios Pero Tú Puedes Sanar Mi Rebeldía Hermano Si Tú No Te Consideras Un Necesitado Un Enfermo Espiritual Un Muerto En Pecados Si Tú No Te Consideras Una Persona Que Tiene Necesidad De Jesús Sabes Que Es Lo Que Dice Jesús En Este Texto Tú No Puedes Tener Parte Conmigo Eso Lo Que Está Diciendo Se Da Cuenta Como Es Más Profundo De Lo Que Simplemente Parece El Vino Por Aquellos Que Reconocen Su Debilidad Que Reconocen Su Enfermedad Que Reconocen Su Pecado Y Dolidos Corren A Él En Arrepentimiento Por Ellos Vino Jesús Y déjeme Decir Algo Más Solamente Para Completar Esto Obviamente Esto No va A Ocurrir El Correr Hacia Jesús Si Yo Soy Un Enfermo Si Yo Soy Un Muerto El Muerto No Puede Ir Necesita Ir El Médico Necesita Ir El Médico A Sanarlo Así Que Eso No Va A Ocurrir Sin La Ayuda Del Espíritu Santo Que Nos De Vida De Nuevo Como Vimos En El Primer Punto Del Mensaje El Que Llama Al Pecador Quien Es Dios Mismo Dios Mismo Te Dice Ven A Mi Sígueme Y Entonces Lleno De Vida Por El Espíritu Santo Respondes Con Necesidad Tengo Necesidad De Cristo Tengo Necesidad De Él Mire Cómo Como Lo Dice Jesucristo Mismo En Juan Capítulo 6 Verso 44 Nadie Puede Venir A Mí Si No Lo Trae El Padre Que Me Envió Y Yo Lo Resucitaré En El Día Final Hay Una Promesa En Este Versículo Pero Hay Un Condicionante La Promesa Es Yo Voy A Resucitar En El Día Final Aquel Que Venga A Mi Pero El Condicionante Es Pero Nadie Puede Venir A Mi Si El Padre No Lo Trae Así Que Hermanos Volviendo Otra vez Al Texto Que Estamos Meditando Esta Mañana Estas Palabras De Jesús Son Su Declaración De Propósito Pero Al Mismo Tiempo Son Un Reproche En Contra De Los Fariseos De Aquel Tiempo Y En Contra Quiere Ser De La Élite Superior Hermano Querido Si Usted Ya Es Hijo De Dios No Se Crea De La Élite Porque Somos Hijos De Dios Por Gracia Somos Hijos De Dios Por Gracia Cristo Dice No Puedo Sanarles Porque No Se Consideran Necesitados De Mi Eso Lo Que Está Diciendo Jesús A Los Escribas Y Fariseos Estos Estos Hombres Que Le Publicanos Pero Porque Jesús Está Con Los Pecadores Y Jesús Le Responde Tiernamente Pero También Con Autoridad Mira Yo He Venido Por Los Enfermos Yo He Venido Por Los Pecadores Y Aunque Ustedes No Lo Reconozcan Ustedes Son También Pecadores Y Están Enfermos Porque No Hay Nadie Quien No Tenga Podrida Laga En Toda Su Alma No Hay Nadie Quien No Este Lisiado Del Corazón Ni Ciego Espiritualmente Así Que Al Final No Puedo Sanarte Porque Tú No Te Consideras Un Necesitado De Mí Yo No Puedo Llamarte Para Que Vengas A Mí Porque No Consideras Que Eres Un Pecador Cuánta Verdad Hay Para Nosotros En Esas Palabras Hermano No Importa Cuántos Años Lleves En El Evangelio No Vivas Tu Vida Como Una Persona Que Se Auto Justifica No Vivas Tu Vida Como Una Persona Independiente O Autónomo Escucha Mis Palabras No Importa Cuánto Tiempo Asumas Que Has Estado En El Evangelio El Señor No Busca Personas Que No Se Sienten Necesitadas De Él No Las Busca Las Desecha Hermano Refúgiate En Cristo Él Puede Sanar Y Puede Seguir Sanando Tu Corazón Rebelde Y Mi Corazón Rebelde Él Puede Seguir Sanando Tu Mente Depravada Tu Ceguera Espiritual Cada Día Más Cada Día Más Quizá Hoy Ves Un Poquito La Belleza Del Señor Pero Quizá En Algún Momento Puedas Terminar Pronunciando Con Tus Palabras Lo Mismo Que Decía El Apóstol Pedro Cuando Vemos A Cristo Le Vemos A Él Que Es Precioso Hermano Él Es El Único Que Puede Sanar Tu Ceguera Espiritual Tu Mente Depravada Él Puede Él Puede Él Puede Sólo Debes Reconocer Tu Necesidad De Él Y Correr A Él Cada Día Porque Hermanos Él Ha Venido A Llamar Pecadores Para Cambiar Sus Corazones Ese Es El Evangelio Cuando Ocurre Una Situación Parecida A La De Leví En La Casa De Saqueo Saqueo Era Un Hombre Chiquitín Que Nunca Más Creció Y Quería Ver A Jesús Y A Un Psicómodo Subió Dice La Canción Y Jesús Pasando Por Allí Le Dijo Baja Saqueo Baja Que A Tu Casa Voy A Ir Y Entonces Fue A Su Casa Y Comió Con Él Y Se Hice Una Gran Algarabía Pero Los Fariseos Y Escribas Ahí Estaban Afuera Verdad Chillándose Cómo Es Posible Que Este Hombre Coma Con Pecadores Y La Respuesta De Jesús Es Nuevamente La Misma La Misma Yo He Venido A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Ese Es El Propósito La Declaración De Propósito De Cristo Es Yo He Venido A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Si Es Verdad Al Estar Refugiados En Cristo Al Haber Venido A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Somos Santos Yo No Puedo Ir Por Ahí Por La Vida Diciendo Si Soy Un Miserable Pecador Desvergonzado Muerto Gusano Aplastado Verdad No Somos Hijos De Dios Somos Santos Dice La Palabra Le Escribo A Los Santos De La Iglesia De Éfeso Le Escribo A Los Santos Somos Santos En Cristo Jesús Pero Somos Santos Que Pecan Que Que Contradictorio Parece Sin embargo Es la Realidad Que Tenemos Somos Santos Que Pecan Así Que De Todas Formas Aún En El Principio O Durante Nuestra Vida Cristiana Necesitamos De Jesús Debemos Tener Una De Dependencia Como Alguien Ha Dicho El Camino Que Conduce Al Cielo Está Pavimentado De Arrepentimiento Y Fe Cada Trozo De Pavimento Hacia La Patria Celestial Es Un Trozo Que Dice Arrepiéntete Y Confía En Jesús Arrepiéntete Y Confía En Jesús Eso Es Lo Que Un Cristiano Debe Hacer Cada Día Así Que Nunca Lo Olvides Cristo Vino A Llamar A Pecadores Al Arrepentimiento Él Vino A Sanar Enfermos De Su Rebeldía Contra Dios Y Hermano Lo Hizo Gratis De Pura Gracia No Hay Nadie Que Se Pueda Parar En El Estrado Y Decir Oiga Usted Ha Sido Perdonado Pero Debe Pagar Tantos Millones Es Imposible Es Un Precio Demasiado Alto Que Nadie Nosotros Podemos Pagar Porque El Precio Es Cristo Mismo Mire Lo Que Dice En El Libro De Oseas Capítulo 14 Verso 4 Dios Hablando Al Pueblo Dice Yo Sanaré Su Rebelión Es lo Que estamos Hablando Hoy Lo Que hemos Estado Hablando Hoy Cristo Vino Por Los Enfermos Y se Se da Cuenta Aquí Dice Yo Sanaré Yo Sanaré Al que está Enfermo De que De rebelión Yo sanaré Su rebelión Y luego Dice Los amaré De pura Gracia Porque Porque Mi ira Se apartó De ellos De pura Gracia Eres amado De pura Gracia Eres sanado De pura Gracia Eres perdonado Tu rebeldía Tu rebelión Ha sido apartada De los ojos De Dios Por pura Gracia Gratuitamente Ahí está la clave Del evangelio Hermanos De pura Gracia No se trata De méritos No se trata De justicias No se trata De galones Tira al suelo Tu posición Hermanos Si tú Si tú crees Estar aquí arriba Si tú crees Estar en una élite En una posición Superior Hazme un favor Hazte un favor Glorifica al Señor Bájate de allí Dobla tus rodillas Y entrégate Al Señor Porque sólo Ese lugar Vale la pena Martín Loyón Solía decir Algo que a mí Me encanta Él solía decir Todo cristiano Debe vivir Una vida De rodillas Pegado Al suelo Porque cuando Estás pegado Al suelo No te da miedo De caerte Hermano Nosotros vivimos Así tambaleándonos Buscando una posición Mejor Ay, ay, ay ¿Qué tengo que hacer? Ir de la iglesia Tengo que No, no, no Vive pegado Al suelo Ese es tu lugar De rodillas A los pies Del calvario Depende de él Porque has sido Salvado Sanado Por pura Por pura Gracia Por pura Gracia Querido Hermano En este Texto de hoy Hemos podido Contemplar La naturaleza Transformadora De la gracia De Jesucristo Él transforma Se da cuenta Cómo tomó A Leví Y después Cómo terminó Leví Siendo El evangelista Mateo Escribiendo Uno de los Evangelios Más Ricos En Cristo Hermano Qué bendición Qué transformación Por la gracia Sígueme Y le siguió Cristo llama A los pecadores No a los justos No a los sanos A los enfermos Y él ofrece Perdón Y redención A aquellos Y sólo Aquellos Que reconocen Su necesidad De él Ahora hermano Hay varias cosas Que debo decir Para terminar En primer lugar Cuántos necesitados Hay allá afuera Cuánta gente Que necesita De ese mismo evangelio Hay allá afuera Y cuando digo Allá afuera No, no pienses Calcuta Verdad Tanzania Corea del norte No, allá afuera Pueden ser Tus hijos Cuánta necesidad Hay en tus hijos Cuánta necesidad Hay en tus vecinos Cuánta necesidad Hay en tus hermanos Cuánta necesidad Hay en la gente Que está a tu alrededor Cuántos necesitan A Cristo Cuántos necesitan De Jesús Y qué es lo que dice El apóstol Pablo En Romanos capítulo 10 Muy bien De esto se trata El evangelio Cristo Cristo es el que salva Y salva A pecadores Que vienen a él Al arrepentimiento Eso es Lo que necesitan Los pecadores Y luego los pecadores Deben de reconocer Con sus labios Que Jesucristo Es el Señor Dice porque El que confiese Con su boca Que Jesucristo Es el Señor Será salvo Pero luego Agrega el apóstol Pablo Pero Pero cómo oirán Si no hay nadie Que les predique Cómo El mundo Necesita ese mensaje El mundo Necesita la palabra Y son muy raras Las veces En las que Cristo Habla de maneras Sobrenaturales Yo diría que raras Escasas O ningunas Porque Cristo Ha dejado La proclamación Del evangelio Como El método Que él utiliza Para que Los salvos Que él Era predestinado Desde antes De la fundación Del mundo Lleguen a él Así que Necesitamos predicar Necesitamos ir Por los necesitados Busca Necesitados A tu alrededor Busca Cristo vino A buscar Y a salvar Lo perdido Pero también Esta mañana Si hay alguien En este lugar O viendo La transmisión Que está Aquí Sin Cristo Yo te hago Un llamado Sincero Sincero Corre a Cristo Y hazlo Hoy mismo Ven a él En arrepentimiento Y fe No vengas A un pastor No vengas A una iglesia No vengas A un estrado A un púlpito Ven a Cristo Ven a Cristo Porque tú Le necesitas A él Ven a Cristo Pero también Yo quiero Esta tarde Acercarme A ti Querido hermano Que quizá Estás pensando Que tu justicia O tus méritos Son sobresalientes Quizá tú dices Yo oro Yo leo La Biblia Quizá tú puedes Decir Bueno yo Yo hago Y deshago No peco Tanto Como el otro Ya vio Ya vio A él A ese A quien Con quien Te estás comparando Donde Donde Con él Con el que está Ahí ese De bigotito Chiquito Como le llaman Hitler Si usted se compara Con Hitler Seguramente Ustedes Vamos Un pan de Dios Pero hermano Si hay alguien aquí Y estoy hablando Con hermanos En Cristo Pero que se están Auto justificando Pensando que Sus vidas O méritos Son sobresalientes Hermano Vuelve al piso Vuelve al suelo Confía solamente En Cristo Él es suficiente Abrázate A él Y vive tu vida Cada día En arrepentimiento Y fe No pienses Que tus obras Son mayores No pienses Que lo que tú Haces Es mayor Hermano Yo le hago Una pregunta ¿Será que el apóstol Pablo Al final de su vida Era una persona Tan terrible Y miserable Y desventurada Y pecadora Tan, tan, tan Mala Que él mismo Se dijo a sí mismo Que de todos Los pecadores Del mundo Él era el mayor ¿Cree usted Que el apóstol Pablo era Tan malo Realmente Tan pecador Era tan pecador Como Hitler O tan pecador Como No sé Algunas Asesino Stalin Era tan pecador Como algún Pecador así Exagerado ¿Será que Pablo era así? ¿O por qué Dijo lo que dijo? ¿Sabe por qué Pablo dijo lo que dijo? Porque en la medida En la que tú Te expones Al evangelio Tú te vas dando Cuenta Que tu pecado Es más grande Que tu pecado Es peor Que tu pecado Es más hediondo Y quieres más Y más Y más Deshacerte de todo eso Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Ya estoy harto Porque lo que No quiero hacer Eso hago Y lo que quiero Hacer No lo hago Hermano Cuanto más Cerca de Cristo Estás Más vas a Reconocer tu necesidad Así que Acércate a Cristo Pero finalmente Me acerco A aquellos Que hoy Están peleando La buena Batalla De la fe Y la batalla Es eso Porque hay gente Que pretende Pelear La buena Batalla De la fe Sentado En su jardín En su silla Tomándose Un Mocachino Comiéndose Un pastelito No, no, no La buena Batalla De la fe Es eso Es un Una lucha Es una batalla La buena Batalla De la fe Implica Que tú vas A tener Que batallar Y hay días En que el pecado Te va a vencer Y hay días En los que vas A terminar De nuevo Lleno de rebeldía Contra Dios Levantando tu voz Y diciendo Porque a mí Hay días En los que Te va a vencer El pecado Te vas a dejar Ir de cabeza En una tentación Y tú vas a decir Pero porque yo Yo que iba tan bien Que íbamos tan Encendidos Con el evangelio Porque a mí Porque me pasó A mí eso Bueno Déjame decirte algo Si tú eres Una de esas personas Que está batallando Y yo soy Una de esas personas Por aquello De que De que alguien Diga No sabe Ni que está Diciéndose Pastor A quien Le está Hablando No, no Yo soy Una de esas Personas Si tú eres Una de esas Personas Bienvenido Al club Bienvenido Al club De los que Están En la batalla De la fe Y si tú Eres una De esas Personas Yo quiero Decirte Algo De parte Del Señor Déjame Decirte Que Cristo Vino Por ti Y Él No terminará Contigo Hasta que La obra No esté Completa Y eso Es lo que Debe llenar Nuestro corazón De profunda Gratitud Y esperanza Porque Cristo Vino por mí Pecador Y Él No va a terminar Su obra en mí Hasta que No esté Completa Eso Debe llenarnos De gozo Hermano La batalla La batalla De la fe No la ganas Tú La buena Batalla De la fe La peleas Tú Pero sabes Quién la ganó La ganó Cristo En la cruz Del calvario Es Su victoria Así que Hermano Vive Vive Con una Profunda Dependencia De Cristo Vive Con una Entrega Total Y al mismo Tiempo Con un Profundo Gozo Porque al Final Ha sido Perdonado Ha sido Sanado Ha sido Amado De pura Gracia Y está Siendo Santificado De pura Gracia Bendito Sea el Nombre Del Señor Levanta Tu voz Cada día Y glorifícale A Él Porque Él Ha sido Bueno Seguardo Ha sido Estudio Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video